Les saludamos a todos y con las pilas bien puestas a pesar de la lluvia que no moje la ilusión de este partido que se viene. Al lado de Mario Alberto Kempe les habla Fernando Palomó. Una liga que no da respiro. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Época que le toca ahora el ataque. Cavani. Ojo con la que tiene Cavani. Va jugando hacia atrás. Tremenda intervención. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. En el arco estará defendiéndolo Sergio Romero. Al campo mandan a Christian Lima. Trabajará con Jorge Figal en la defensa. Y la amenaza de gol descansa en los pies de los dos delanteros del equipo. Rápido como un lince la arquera. Rápido como un lince la arquera. Advíncula. Merentiel. Cambian de posición. Atento a que se viene Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Todo el costado es suyo Qué buen anticipo Merentiel Solo se están dedicando a esperar al rival A que le llegue la pelota Blanco Ahora juega Cavani La mueve Medina Ahí está y se adelantan Recuperó muy bien la pelota Y mira dónde Martínez Ahora lo que se viene Es un saque de arco Al víncula Medina Merentiel Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Al víncula La mueve Medina Este es Medina Desde ahí no falla Viene ahí el portero La pelota sigue viva Ahí nomás Se alejó el peligro La pelota que es suya Cristian Medina Sigue el empate En esto que es un ejercicio De paciencia Tratando el espacio Correcto Va encontrando otro pasillo Se ha sacado bien En el momento indicado Se está animando para irse arriba Pero la defensa corte se avance Iván Gómez Ya tiene compañero Circa Buena barrida Ahí será lateral Posesión total De la pelota de los visitantes A veces Fernando El tener Aplausos para el keeper Tremendo lo que ha hecho el arquero El público siente Que sus jugadores Pueden llegar al gol Pelota que va la área Con ganas Va de vuelta La pelota atrás Fantástico bloqueo Será otro tiro De esquina Al cordero a la área Ha conseguido despejar la pelota Si no le sacan tarjeta Después de esto Yo no sé nada Y esa infracción Resulta en amarilla Tiro libre a la área Muy buen rechazo Llevaba peligro el centro Le están achicando los espacios No puede salir El silbato Que nos dice Que el primer tiempo Se ha terminado Arrancamos Todo igual De nuevo en la segunda parte Ahí mueve la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Este puede ser un tiro de esquina Que ilusiona algunos Pensar que pueden lograr la ventaja Se avecinan los cambios Veremos como esto se influye en el partido Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Acá termina la jugada Buena pelota ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo La defensa contra ella No sabía dónde estaba parada Ni encontraron la pelota En ningún momento ¡Qué hermosa jugada! La combinación fue perfecta La defensa rival perdida Encima aprovecharon para marcar el gol Cayó el primero Ya en el segundo tiempo Frank Fabra Ahora juega Cavani Merentiel A este no lo paran Hasta que llegue a abrazarse el gol ¡Es buena la pelota atrás! Gran ayuda en el bloqueo Se puede venir la contra ¡Ojo! Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota Transporta el balón Centro al área Y ahí está Rechaza la pelota Blanco Jorge Figal ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Tiro de esquina al centro del área El despeje para mandar lejos el balón Frank Fabra Supera su marcador Tapa el arquero Pero ahí sigue la pregunta Si era peligro Ya se ven blanco y negro Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Ahí va avanzando con la pelota Ahí va avanzando con la pelota Gran acción Edinson Cavani Ahí se prepara el contratanque Hay opciones Ocasión del empate Gran acción para recuperar la pelota en su área Solo un gol lo está separando Queda mucho tiempo aún para poder igualar Se puede generar la pelota en su área Se puede generar la jugada Que empate el partido Lo va a empatar ahora Cavani Este es Medina Buena defensa en el fondo Merendiel Y está Gol Y ahora volvemos a donde estábamos El partido empatado Cuando todos pensaban que era un mal día Sale el sol Si señores El partido se empata Y vuelve la alegría Bueno Eso es lo que tiene que hacer Tampoco era tan difícil Si falla un gol de eso Es mejor que bueno Retirate Dedicate a otra cosa Y la pizarra Por ahora Uno a uno Maximiliano Ruti A minutos del último Silbato Este ataque puede significar Un triunfo puro Adrenalina Se van a jugar dos minutos más En el partido Iván Gómez Subirá el gol Gol Esto es increíble Para tirarse los pelos Mario lo están ganando Hay que festejar Terminaba el partido Fijate los jugadores La alegría Vamos a disfrutar señores De este balón Metido así En profundidad Que dejó muy mal parada La defensa Ahora te digo que eligió Lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Se acabó el partido El equipo local Se lleva la victoria En un partido muy cerrado Esa diferencia de un gol Me parece que es lo justo Ha cerrado hoy Una muy buena actuación Creo que ha sido De los puntos más altos De su equipo Señores Llegar al final Del partido Y marcar el gol Y que tu equipo gane Qué alegría Para todos De su equipo